Hola amigos, aquí estamos, enviamos Esto que se llama Amor Ciego, cerrado, fue compa Leonardo Benitez, como no Puro Twin, si dice Por teléfono te conocí Y en persona yo te miro al fin Eres algo perfecto Y creo que un día de esto Tú y yo pudiéramos decir Que te quiero y que en verdad me gustas Si no es cierto, ¿para qué me buscas? Recuerda que el amor no es juego Mucho dice que el amor es ciego Eso es cierto y para qué lo niego Y si el amor es ciego ¿Para qué lo negamos? Mi teléfono sonó Y en eso se oye tu voz Perdón por el llamado Y aunque me he equivocado Yo no te quise molestar Oye, espera Lo dije con calma Platíguemos Dime qué te pasa Sé que tu voz cortada Parece que llorarás Me cuente y dime la verdad Yo te marco Padre, si me escuchas Yo no lo niego Digo que me gustas Por eso te he marcado Y no me he equivocado El amor es la verdad Ya no me lo vuelvo a aguantar Y ya no me lo aguanto Chiquitito Somos los chavos, mija Ahí quedamos Más, Chiquitito Subtitulado por Jnkoil